Aprobó una propuesta que presentó la directora Frente Amplista para contratar a 112 técnicos que trabajarán con el objetivo de incorporar a 35.000 niños que están fuera de los centros CAIF en este momento, son menores de 4 años de edad, viven en contexto crítico y además no tienen ligación con el sistema educativo. Para hablar acerca de este plan y de otras cosas, como la que decía Nico recién, ya recibimos en nuestra mesa a Pablo Abdala, exlegislador y ahora presidente de Lina. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, empecemos por lo que comentábamos, este plan votado en el directorio que trata de ir en busca de estos menores de 4 años que según usted le dijo a búsqueda, están identificados. Sí, efectivamente. Ustedes saben que esto empezó, se planteó en la instancia presupuestal del 2021, en la rendición de cuentas del 2020 que se trató y se aprobó en el 2021, rendición de cuentas y ajuste presupuestal, instancia en la cual el Poder Ejecutivo promovió y el Parlamento aprobó un refuerzo presupuestal de 50 millones de dólares para los ejercicios 2022, 2023 y 2024. 50 millones de dólares para cada año para invertir en primera infancia. No todos esos recursos se irían o se irán a canalizar y de hecho no se están canalizando a través del INAO. Una parte muy importante los ejecuta el Mides, otra parte importante están destinados a la ampliación de la cobertura en el plan CAIF. Básicamente en números muy gruesos, en el 2022 INAO ejecutó de esos 50 millones de dólares 20 millones y en el año 2023 y en el 24 vamos a ejecutar 30 millones de dólares con distintos propósitos. Básicamente ampliar la cobertura y dar una cobertura mayor y mejor que la que damos hoy. ¿Mayor qué quiere decir? Bueno, hace referencia a un aspecto estrictamente cuantitativo, tener más cupos en el sistema, poder atender más niños y esto implica más aperturas de centros CAIF, implica ampliaciones de centros CAIF que ya existen e implica cambios de modelo a los efectos de que también cambiando el modelo podamos por lo tanto incorporar más niños al sistema. Eso tiene que ver con los 35.000 niños que efectivamente y está en el origen y en la génesis de este planteamiento, el gobierno a partir de estudios de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto detectó que no concurren a ningún centro educativo, ni a un centro CAIF, ni a un jardín de infantes privado por supuesto, tampoco a un jardín de infantes de la ANEP los que tienen 3 años. Y en función de eso es que se planteó este esfuerzo. Que repito, es en parte cuantitativo en lo que tiene que ver con la ampliación de cupos, pero que también es cualitativo y ahí está por ejemplo esa propuesta de la incorporación de técnicos en cuanto a redefinir el modelo en determinados aspectos para llegar más y mejor a la gente. ¿Por qué razón? Porque ahí se nos ha mezclado un poco el tema de las listas de espera con los niños que están fuera del sistema. Los que están fuera del sistema no están en listas de espera, están fuera del sistema y tenemos que ir por ellos. Son los que más lo necesitan. Estos 35.000 niños que Mides tiene detectados a través de la georreferenciación, pertenecen a los quintiles más desfavorecidos desde el punto de vista de la distribución del ingreso, los quintiles 1 y 2. Están identificados en el territorio, en los barrios de Montevideo, en las localidades del interior. Entonces las aperturas, las ampliaciones, las estamos privilegiando en esos lugares. Ahora, también tenemos el desafío de que de pronto nosotros llevamos el CAIF o ampliamos el CAIF en esa zona y eso no garantiza que esas familias se involucren y que esos niños asistan. Para eso hay que hacer otras cosas. Me quedó una duda respecto a lo presupuestal para ir cerrando temas. Mencionaste 30 millones de dólares en 2023 y 2024. ¿Son 15 y 15 o 30 y 30? No, no, 30 y 30. Me voy a ejecutar 30 este año, por eso vamos por más cupos que el año pasado, y 30 en 2024. ¿La cobertura en este momento, en esa población de 3 años, en cuánto está? En el entorno de los 60.000 niños de 0 a 4. Decimos de 0 a 3, pero es hasta que cumplen los 4. y vamos con este plan por 17.000 niños más en los 3 años. Ya generamos 3.500 cupos en el 2022. El propósito es generar 8.000 más en este 2023 y nos quedarían 5.000 aproximadamente, 5.000 y tanto para el 2024. ¿Esos 60.000 es en una población de esa edad que más o menos está estimada en cuánto? No entiendo la... Para saber cuál es la cobertura, digamos, ¿qué porcentaje de niños de esas edades están en el sistema? No tengo el dato, no tengo el dato. ¿Y las listas de espera, cuántos niños están? Las listas de espera en realidad son absolutamente marginales. No hay un problema endémico en el sistema. Son problemas por zona y por centro. Algunos centros CAIF en particular. Y para eso, entre otras cosas, cuando yo hablaba de cambio de modelo, estamos introduciendo un concepto que es muy importante que es el de los índices de vulnerabilidad. Históricamente en los CAIF la inscripción y la atención se daba por orden de llegada, digamos así. ¿Verdad? Se conformaba una lista, a veces en un cuaderno, aunque parezca insólito, y las familias se iban anotando. Bueno, ahora el propósito es analizar situaciones. Y obviamente en una misma zona puede haber, y de hecho hay niños y familias que tienen diferentes grados o tipos de urgencia o de vulneración o de necesidad, que implica, y los equipos ya están trabajando en eso, darle prioridad a determinadas familias frente a otras. Que no quiere decir que las otras queden sin atención. Pero evidentemente hay situaciones que son más urgentes que otras que eventualmente no lo son tanto. ¿Y cómo es el trabajo concreto que van a hacer estos nuevos técnicos para ir a buscar a esos niños? Estos nuevos técnicos, y es verdad, fue una propuesta de la directora de Argencio que yo voté gustoso, implicará la incorporación de 112 técnicos del área social, trabajadores sociales y psicólogos, que van a conformar 56 duplas. Esto lo vamos a hacer a través de las organizaciones sociales que tienen convenio con INAO, para que nos suministren ese servicio, llamémosle, o el trabajo de esos técnicos, y que van a trabajar estrictamente en el territorio. Es decir, no van a estar en una oficina o en un local donde se reúne un equipo de técnicos que trabaja con familias como puede ser hoy un centro de referencia local del INAO, o un centro de estudio de derivación. No. Van a estar haciendo trabajo de campo, van a estar yendo a buscar a esas familias, van a estar trabajando con ellas en los aspectos que tienen que ver con la sensibilización, con el involucramiento que decíamos recién, para hacerles entender que también de eso se trata muchas veces, de que las madres y las familias comprendan que sobre todo, para todos, pero muy particularmente para aquellos niños donde las debilidades en el entorno familiar son mayores, la incorporación temprana a un centro de primera infancia es muy importante. Porque además esto está absolutamente estudiado, científicamente probado. La diferencia que un niño, cuando se vuelve adolescente, o cuando crece en su trayectoria educativa, en su propia vida, tiene en términos de resultado, según haya asistido a un centro de primera infancia o no lo haya hecho, es clara y creo que absolutamente incuestionable. Entonces, en esos mil días de los que siempre se habla, en esa etapa de la primera infancia donde se definen los aspectos emocionales, físicos, neurológicos, cognitivos, bueno, obviamente, según lo que hagamos o dejemos de hacer con ellos, en esa etapa de la vida, será el resultado o el condicionamiento que le estaremos generando a ese niño para las etapas sucesivas. ¿Ese trabajo de campo se va a hacer en todo el país? Se va a hacer fundamentalmente en las zonas, porque tampoco daría para hacerlo con la debida intensidad y con la debida profundidad en todo el territorio. Pero obviamente se va a hacer particularmente en aquellas zonas donde hay más vulnerabilidad o donde se detecta precisamente que habiendo familias con niños de 0 a 3 o de 0 a 4 que no están, llamémosle, institucionalizadas o escolarizadas, bueno, es necesario actuar y trabajar con esas familias. ¿Y el INAU se marcó alguna meta para terminar esta administración considerando que de este universo de 35.000 niños no institucionalizados, cuántos acabarían dentro del sistema una vez terminada o viendo o valorando estas acciones? Exacto. Está claro que con esto, a pesar del esfuerzo que representa desde el punto de vista presupuestal, pero sobre todo desde el punto de vista de la ejecución, porque recursos hay que tener, y nosotros hemos tenido, el año pasado el INAU ejecutó 18.000 millones de pesos en políticas de infancia y de adolescencia, un incremento del 15% con relación al año 2021, un 8% en términos reales, o sea, no es un tema de falta de recursos, lo que pasa es que teniendo los recursos después hay que tener la capacidad de ejecutarlos, de ser eficiente, por supuesto, esa es nuestra obligación, pero por más eficiente que uno sea, obviamente hay procesos o hay tiempos que inexorablemente tienen que cumplirse. Y nosotros con todo esto, que es un gran esfuerzo, en este momento estamos en un proceso de apertura de más de 40 CAIF en este año 2023, tenemos 27 en construcción a través del régimen de las PPP, de la economía mixta, tenemos 10 más en construcción con la Corporación para el Desarrollo, y tenemos 3 o 4 más por la vía de la compra de inmuebles y algún arrendamiento, bueno, con todo eso vamos a llegar, o llegaríamos, si terminamos con éxito estos 3 años de ejecución presupuestal, a incorporar 17.000 niños más, y hablábamos de 35.000, es el 50%. Por supuesto no es el único instrumento, no es la única herramienta, el Mides maneja otras, porque la primera infancia no es un monopolio exclusivo desde el punto de vista de la competencia del INAO, Mides a través del programa Uruguay Crece Contigo, desarrolla actividades con la primera infancia, a través del sistema de cuidados también, yo hablaba hace pocas horas con Florencia Clar, la directora de cuidados, y me actualizaba las cifras en cuanto a las becas BIS, de las que ustedes habrán hablado varias veces, bueno, ha habido un incremento significativo, ¿qué son las becas BIS? Es el financiamiento a través de jardines de infantes privados, de familias y de niños de 0 a 3 o de 0 a 4, que no tienen un CAIF cercano, que no tienen un jardín de infantes de la ANEP, y que por lo tanto el Estado financia su asistencia a un jardín privado. ¿Una especie de voucher? Exactamente. ¿Cuántos están? Y ahí ha habido un incremento de más del 50%. También ahí hay un tema cogestionado con INAO, INAO financia una parte de esas becas, otra parte muy importante, el Mides a través del mismo refuerzo presupuestal ha resuelto financiarlas, me explicaba la directora Kral que hace dos años estábamos con menos de mil becas financiadas, 900 y tanto, y ahora estamos en más de 1.500. Bueno, esos son 500 niños más que se incorporan al sistema con relación a lo que teníamos antes. Una duda que me quedaba de lo que... Perdón, cierro. También volviendo a un temita que pregunté recién, que era el tema de la distribución geográfica, si va a ser en todo el país, porque antes esto eran problemas metropolitanos, ahora hay lugares en Artigas, en Maldonado, en Rivera, van a ir a todos esos lados. Sí, porque a estos efectos se ha dividido el territorio en 6 zonas, Montevideo, Canelones y 4 regiones en el interior. Y las duplas se van a distribuir en proporción naturalmente a la población en 3 a 6 zonas en todo el territorio nacional. Sin ninguna duda, este es un fenómeno fundamentalmente urbano, pero no solo urbano, por supuesto que en la ruralidad también enfrentamos dificultades de este tipo. Me quedaba una duda respecto a lo que preguntaba Ana, capaz que lo dijiste y me lo perdí, pero ustedes tienen unas 60.000 niños en este momento, piensan agregar 17.000 cupos más y la expectativa efectivamente es que esos 17.000 cupos se llenen, o sea, en definitiva, ¿los cupos se van llenando a medida que se van abriendo? Sí, sí, naturalmente que sí, porque las aperturas y las ampliaciones se trabajan con el propio proyecto de primera infancia, donde el papel del supervisor del INAHU es fundamental en cuanto a la recomendación de que la ampliación de cupos sea tal o cual, es decir, que ampliemos en tanta cantidad o en tanta otra, en función de las necesidades y en función de las realidades del entorno. Claro, mi duda es si hay 35.000 niños que tienen identificados que no están yendo y van a abrir 17.000 cupos y piensan que esos 17.000 cupos se van a llenar, si ustedes abrieran 20.000 cupos más o 25.000 cupos más, si esos se llenarían efectivamente, o no, hay un problema con una población a la cual no se logra llegar y es parte del esfuerzo que están haciendo ahora. Que ese problema está constatado y es real, no cabe ninguna duda. De todas formas, esto tampoco hay que verlo en términos de una concurrencia asidua como si se tratase, por ejemplo, de la educación formal porque la asistencia es voluntaria o como si se tratase de un régimen de rigurosa asistencia y de control de asistencia porque no lo hay. Y está bien que no lo haya porque el CAIF no es la escuela primaria. ¿En qué sentido? El CAIF es el cuidado de los niños más chiquitos en una etapa donde inclusive los expertos consideran que tampoco es recomendable que un niño de un año o de dos años necesariamente se haya sometido a una rutina absolutamente rigurosa de concurrir ocho horas de lunes a viernes. O sea que es razonable que haya una alternancia. Lo que no se debe dar es una ruptura en cuanto al vínculo. Porque además el CAIF lo que implica no es una mera guardería donde el niño de cero a cuatro va y allí se lo cuida. No, es una estimulación, es el desarrollo, entrar en el sistema, es un montón de cosas. Es un proceso socioeducativo y es un trabajo con el niño y desde el niño con su propia familia. Por eso se llaman centros de apoyo a la familia y la infancia y la familia. Es decir, porque hay un seguimiento del niño en el marco del CAIF cuando asiste precisamente al centro, pero también fuera del centro y el resto del día en su entorno familiar y comunitario. Me interesa detenerme aquí para consultarte si se conoce cuál es la brecha en relación a la escolarización entre los niños de clases más pudientes con los de sectores más carenciados. Escolarización en estos niveles, no menores de cuatro años. No lo puedo cuantificar, pero conceptualmente está absolutamente claro y ahí por lo tanto se da una situación si se quiere paradójica o contradictoria que mucho nos preocupa. Yo lo dije antes, en aquellos sectores que más necesitarían y que de hecho más necesitan de la asistencia al CAIF, sin embargo son los que, sobre todo en determinadas zonas, asisten menos. Aún teniendo la oferta disponible. Aún teniendo la oferta disponible. Por eso eso es parte de lo que tenemos que tratar de romper. Y para eso estamos haciendo muchas cosas. Hablábamos de los técnicos, hablábamos de los cambios en la forma de inscripción, de los índices de vulnerabilidad. Bueno, también la inversión de estos recursos en una pequeña parte, si se quiere, ha estado dedicada a la conformación de un nuevo sistema de información que nos va a permitir con algunas aplicaciones informáticas que hoy no tenemos en el SIPI, en el sistema de información de primera infancia, hacer un seguimiento de la realidad de los CAIF en tiempo real. No por el mero control, no para controlar si en cada uno de los 470, vamos a tener 500 prontamente de centros CAIF, están asistiendo todos los niños todos los días. Pero sí para que desde el programa de primera infancia se haga un seguimiento razonable, desde la supervisión se haga un seguimiento razonable para el acompañamiento, para el acompañamiento de los equipos y para precisamente donde allí detectamos que efectivamente hay una discontinuidad o una interrupción en la asistencia, más allá de lo coyuntural o de lo circunstancial, poder intervenir tempranamente. En los últimos días se conoció una noticia impactante en ese sentido, que es que la mitad de los nuevos presos son analfabetos. Eso habla de un enorme sector de la población que no está siendo alcanzado por el Estado. Totalmente. Y yo creo que eso tiene que ver con esto, no tengas duda, Leonardo, porque está claro que, algo dije antes, ese niño en esa etapa inicial, en función del ámbito en el que se desarrolle, en función del modo en el cual crezca, esto es, si crece en un ambiente cargado de violencia y de vulneración y de riesgo de vulneración de derechos permanentes en un entorno familiar y comunitario débil y complejo, el resultado va a ser uno. Si lo hace en un ambiente donde, por supuesto, padre y madre o referentes adultos cumplen con sus obligaciones, pero además en la medida en que tengan debilidades en su capacidad de cuidar, el Estado a través del sistema de primera infancia contribuye con esa familia o hace su parte en el marco de la corresponsabilidad que tenemos familia y Estado en la crianza de los niños, el resultado va a ser otro y esto está absolutamente estudiado. Y cuidado, yo veo el medio vaso lleno en qué sentido. Nos falta mucho, tenemos enormes desafíos, la realidad social se ha hecho cada vez más compleja, eso está fuera de discusión y por lo tanto eso aumenta la necesidad de avanzar y de invertir y de crecer, pero está claro que por suerte el país ha hecho cosas muy importantes a tiempo y tempranamente, sobre todo con relación a otros países. El modelo CAIF, que es una creación uruguaya que este año cumple 35 años, empezó en el año 1988, realmente ha sido un signo distintivo de nuestro país en cuanto a esa respuesta a la primera infancia, entendiendo desde el inicio, y en eso generamos un consenso todos los partidos y generamos un consenso a nivel social, que esa es la política pública o una de las políticas sociales absolutamente innegociable porque es la que tiene la tasa de retorno social más alto, entre otras cosas por razones como la que tú decías. Me quedé pensando igual en eso que decías, Leo, en realidad si vos detectás que la mitad de la población carcelaria es analfabeta, no es que no haya tenido contacto con el Estado, en realidad ha tenido contacto con el Estado y probablemente ha tenido muchos contactos con el Estado, lo que pasa es que el Estado nunca logró revertir esa situación, que es mucho más desafiante y problemático para las políticas públicas porque quiere decir que está fallando, no es población que no detecta, sino que es población que por distintos lados, ya sea por ACE, por la escuela, porque en algún momento pasaron por la escuela, por el INAU, si pasaron por el INAU, ni que hablar por la policía y después la cárcel, termina teniendo contacto. Claro, y eso en definitiva lo que indica es que estamos frente a un problema que puede ser en parte económico, que es sin ninguna duda un problema social, pero que es un problema que tiene una connotación de carácter cultural muy importante, de la cultura social y de las subculturas imperantes en la sociedad. Parece igualmente sustantivo ese rol que vaya a tener el Estado en ir a conversar o a informar a la familia de los beneficios de llevar al INAU al CAIF, sobre todo porque en esos núcleos familiares eventualmente y con mucha posibilidad se puede dar la situación de que los miembros de la familia no hayan terminado o no hayan recorrido el sistema educativo en su totalidad. Entonces esa desconfianza o esa falta de interés por llevar a un niño de 4 años a la escuela. Totalmente. Y yo lo tomo esto porque si hay un tema donde no hay que creerse refundacional es en un tema de estas características. Y creo que aquí, por suerte, el país ha venido recorriendo determinadas líneas de actuación, pongámosle en los últimos 35 años con el plan CAIF, que todos los gobiernos hemos mantenido. Y ahora en esta etapa, que le correspondió al actual gobierno y al gobierno en sentido amplio, al actual Poder Ejecutivo y al actual Parlamento, esto es lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo en clave de consenso. No sólo porque los recursos fueron votados por todo el sistema político, los propuso el Poder Ejecutivo, pero los votó todo el Parlamento. También porque en la construcción de las soluciones, ustedes acaban de hacer referencia a una propuesta que fue presentada por la directora de la oposición. Pero con la directora de la oposición venimos coincidiendo en el directorio de Linau a la hora de tomar estas decisiones. Y cuando hemos ido al Parlamento, yo estuve hace algunos meses en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, por suerte los niveles de consenso que se generan con relación a este tema son muy amplios. Y ustedes habrán visto que de hecho este tema no ha estado, y es bueno que no haya estado, en el debate político, pero en términos del enfrentamiento o de la politización del sistema político, y no reniego de la politización de los temas. Pero la politización puede ser buena o mala. Y está bien que esto se politice para bien y que lo pongamos en la agenda, pero con un sentido constructivo. Y yo creo que eso está ocurriendo en el Uruguay, por suerte. Hemos hablado de que no está solo Linau en esto, hay parte que corresponde al MIDE, a la ANEP. Hay un proyecto de ley de la diputada Cristina Lustenberg que busca crear un sistema unificado, un sistema de garantías que reúna todos estos esfuerzos y garantiza el seguimiento de cada uno de los niños. ¿Lo ve con buenos ojos? Sí. Ayer hablé con la diputada Lustenberg, yo estoy muy en contacto con ella. Hay, por suerte, diputados y diputadas de todos los partidos que tienen una sensibilidad muy particular por los temas de infancia. Cristina es una de ellas, la senadora Carmen Aciahín, la senadora Gloria Rodríguez, están permanentemente también en contacto con nosotros. La diputada Elsa Capillera, Carmen Sanguinetti, sin duda, del Partido Colorado. Las menciono como algunos ejemplos de todos los partidos. Muchas mujeres, pocos hombres. Bueno, esperemos que sea una mera coincidencia. En el directorio estamos dos a uno, dos varones y una mujer. Pero la propuesta de Cristina es una propuesta que lo que me consta es que la Comisión de Población y Desarrollo está tomando una definición en las próximas semanas en cuanto a avanzar o no, eso depende de los legisladores, en lo que es una idea que yo siempre he dicho, que es una buena idea que implica mejorar los mecanismos de articulación entre todos los organismos, sobre todo a la hora de la ejecución presupuestal y de medir los resultados, que es algo que siempre nos ha costado en el Uruguay. Ella propone allí una unidad de coordinación integrada por varios organismos que se ocupe precisamente de esos aspectos. Y nosotros, desde el Partido Nacional, y ahí sí digo nosotros porque yo estoy trabajando con mis compañeros de partido, estamos analizando el proyecto, esto probablemente si los legisladores finalmente lo resuelven se le lleve una propuesta a Cristina para ver si los legisladores avanzan. En última instancia, la decisión es de los diputados, naturalmente. ¿Hoy es difícil medir los resultados cuando hay tantos organismos involucrados? Seguramente, seguramente porque además creo que todavía, más allá de que estamos avanzando, Leonardo, en cuanto al tema de la interinstitucionalidad y en cuanto al trabajo complementario, y tenemos subsistemas que funcionan muy bien como el CIPIAB en el tema de la violencia o el CONAPES en el tema de la explotación, seguimos muy compartimentados en lo que tiene que ver con la ejecución presupuestal. Además, el sistema presupuestal nos lleva a eso. La Constitución establece el presupuesto por inciso y por programa y entonces eso hace que los límites queden muy marcados a la hora de asignar recursos, ejecutarlos y después hacer los estudios de evaluación. Por eso la idea de la agencia de monitoreo es muy importante. Yo con Hugo Odicio, que es el director de la nueva agencia, hablo mucho, está muy interesado en medir y está trabajando en medir la ejecución de las políticas de primera infancia, pero creo que estaría muy bien tener algún mecanismo específico que nos permita a todos los que trabajamos en esto medir resultados. Quiero ir a otro de los grandes temas del INAU, que es las adopciones. El año pasado se lograron 151, un número alto de adopciones en comparación con años anteriores. ¿Qué fue concretamente lo que cambió para que se diera esta realidad? Yo creo, Paula, que en esto, como en todos los temas, no hay magia, las cosas no pasan por generación espontánea. Aquí se han dado una serie de cambios positivos, algunos de ellos de carácter legal, en la ley de urgente consideración, de los cuales, que fueron cuatro cambios específicos, yo los he denominado quirúrgicos, porque creo que en ese sentido el Poder Ejecutivo estuvo muy acertado en no replantear en el 2020 la discusión de nuevo del modelo, que ya se había laudado en el gobierno del Frente Amplio, yo era legislador en el 2007, lo discutimos, yo voté en contra en aquel momento del sistema que se instauró y que tenemos actualmente, pero esa discusión se laudó, y cuando se lauda, se lauda. Y creo que hizo bien la actual administración en promover algunos cambios o ajustes específicos para lograr algo que había que lograr y creo que se está logrando, que es el equilibrio entre la eficiencia, entre las respuestas a tiempo u oportunas en materia de opciones, y las garantías que siempre son absolutamente indispensables. Por supuesto, con los cambios legales, solo no alcanzaba, y para eso hubo que adaptar la estructura del INAO, el Departamento de Adopciones, a lo que la LUCA estableció en términos de plazos máximos, el plazo de 18 meses para valorar a las familias, todo lo que allí se estableció. Y de hecho, lo que hemos estado haciendo durante estos 3 años ya casi de gestión, es descentralizar el Departamento de Adopciones, todo estaba demasiado concentrado en Montevideo, ahora la entrevista inicial se realiza en cada departamento, como es de sentido común, y conformamos duplas de técnicos, obviamente sin recursos humanos es imposible, incorporamos más de 20 asistentes sociales y psicólogos que también conforman duplas, y ahora trabajan con las familias en los propios territorios. ¿Y esos plazos de 18 meses de evaluación se están cumpliendo? Se están cumpliendo. Porque a veces siempre estaba esa cosa de que es larguísimo el proceso para lograr llegar a la adopción. Se han venido cumpliendo, nos hemos ido adecuando al plazo de 18 meses gradualmente, y hoy las familias que se inscriben en 18 meses son valoradas. Teníamos un atraso muy severo, porque cuando asumimos en el 2020 estaban empezando a valorarse familias que se habían inscrito en el 2016 y en el 2017. Bueno, todo eso se superó, y todo eso es lo que en última instancia deriva en esto otro, es decir, en que tengamos por segundo año consecutivo el guarismo más alto de los últimos 22 años, desde que se llevan registros en el año 2001. Tuvimos 125 integraciones en el 2021 y 151 efectivamente en el 2022. Pero algunos otros indicadores muy alentadores, porque no es sólo la cantidad de adopciones que se concretaron, también por ejemplo la cantidad de familias ingresadas al RUA, al Registro Único de Aspirantes, o sea, familias valoradas. Hoy tenemos aproximadamente 266, es el último número que vi la semana pasada. Hace 3 años teníamos 80, 70, de manera que eso es una señal de eficiencia muy importante, porque esas familias ya están prontas para adoptar. Y como las familias adoptan mayoritariamente niños recién nacidos o de primera infancia, es muy importante que la valoración ya esté hecha. Hay más inscriptos, en los últimos 4 años se ha incorporado más gente al sistema. Yo creo que esa es una señal de confianza, eso es lo que nosotros interpretamos. Queda muchísimo porque esto nunca se termina y lo que no hemos logrado resolver, y el país no ha logrado resolver, pero tenemos que persistir, es en la circunstancia de que las familias adoptan niños recién nacidos. Aspiran a adoptar niños en primera infancia, después de los 5 años. Esa campaña de adoptar niños grandes no funcionó, no está funcionando. Yo creo que está en pleno desarrollo porque empezó el 17 de octubre, tuvimos muy buena respuesta de las familias porque habilitamos vías de comunicación específicas para eso, y se concretaron decenas de entrevistas con muchas familias. En los próximos meses veremos si realmente esa sensibilización y esa información que les dimos a las familias en cuanto al éxito, que sin embargo también se logra cuando se incorporan niños más grandes, veremos si tenemos un buen resultado. Hoy se puede confirmar que esta agilización que estabas tú describiendo no afecta a las garantías del proceso de adopción. Categóricamente, Analia, por una razón muy sencilla, las garantías son indispensables porque cualquier error o decisión sin rigor técnico o riesgosa, por lo tanto, desde el punto de vista del éxito del proceso de adopción que se adopte, termina siendo perjudicial para el niño y termina generándole un segundo trauma que se agrega el primero que fue la ruptura con su familia original. Por lo tanto, los márgenes de error necesariamente tienen que ser muy acotados y lo han sido históricamente. Y en ese sentido, nada de eso ha cambiado. Es decir, no es que en estos últimos dos o tres años en aplicación de la LUC hayamos tenido un incremento de los procesos fallidos, todo eso está documentado, por supuesto, no ha sido así. En ese sentido, no ha habido cambios, por suerte. Porque además hay un tema muy sencillo, en 18 meses el Estado tiene que ser capaz de llegar a la conclusión de si una familia es idónea o no para adoptar. Algunos me han dicho, ah, pero 18 meses es mucho tiempo, es un año y medio. Sin embargo, hay que dar tiempo porque estamos hablando de situaciones y nosotros lo vemos todos los días. No todas las familias llegan en la misma situación o en la misma condición porque no todas son de la misma edad, no todas están conformadas de la misma manera, no todas tienen el mismo contexto o el mismo entorno. Y las propias familias, de pronto, muchas llegan muy seguras de lo que quieren, otras empiezan a descubrir o a conocer el tema en el propio proceso, se desalientan, lo dejan en suspenso, se entusiasman. Entonces, naturalmente, ese trabajo con los técnicos es muy importante y hay que darle un tiempo de maduración inexorable. Hay una máxima que muchas veces se repite y muchas veces la escuchamos acá y por ahí con los lugares comunes, son lugares comunes de que las políticas de infancia cuestan porque los niños no votan, no son un electorado atractivo, ni siquiera son un electorado. A vos te ha tocado estar de los dos lados del mostrador, has estado votando presupuestos y rendiciones de cuenta en el Parlamento, ahora te toca pelear por presupuestos para políticas de infancia. ¿Has detectado que eso efectivamente ocurre? A ver, también en esto creo que no es blanco o negro. Yo no creo que haya, y lo digo como integrante del sistema político, que lo sigo siendo, más allá de que tenga mis derechos políticos limitados en este momento por el cargo que ocupo, pero no creo que haya un proceso de análisis racional de la dirigencia política de decir, de esto no me ocupo porque los niños no votan. Entiendo que no. Sin perjuicio de lo cual está claro que este tema con la importancia que tiene por lo que recién hablábamos con Leonardo y con ustedes, por lo mucho que se juega la sociedad, la nuestra y cualquier otra, tal vez debiera ocupar una mayor centralidad. Sin perjuicio también digo, si lo medimos desde el lado del presupuesto, y esto es válido para todos los gobiernos y sobre todo para los gobiernos democráticos en un proceso que se da del 85 para acá, bueno, el sistema político creo que ha estado a la altura en cuanto a la asignación de presupuesto. Si lo comparamos en términos del presupuesto nacional, nosotros somos el quinto presupuesto del Estado. Administramos un presupuesto que solo es menor al de la ANEP, al de ACE, al del Ministerio del Interior y al de la Universidad, pero que es mayor al del propio Mides. Si sacamos todos los recursos asociados al pago de asignaciones familiares, por ejemplo, que es mayor al del Ministerio de Obras Públicas. ¿Pero es suficiente? A ver, yo entiendo que es suficiente si lo ejecutamos bien. Por supuesto, nunca es suficiente lo que hagamos en esta materia, seamos sinceros. Ahora, nosotros hemos tenido un presupuesto, repito, que fue el año pasado de 18 mil millones de pesos y que nos ha permitido hacer todo esto y nos ha permitido, les podría hablar largamente de todo lo que hemos avanzado en nuevos clubes de niños, en nuevos centros juveniles. Ahora, que la complejidad del proceso social, que las demandas se multiplican, está fuera de discusión y no necesariamente por razones económicas. Hemos hablado muchas veces acá a propósito de la prevalencia de la pobreza infantil, si la comparamos ni que hablar con las poblaciones de mayor avanzada edad. Hablabas del presupuesto, por ejemplo, que están teniendo extra en estos años de 50 millones de dólares. Ayer votamos una renuncia fiscal de 100 millones de dólares o en el entorno de 100 millones de dólares para poblaciones justamente jubilados o eventualmente trabajadores, adultos, que están en edad de trabajar y que no son de menores ingresos porque son justamente los que tributan IRPF. O sea, parecería que esas tensiones están permanentemente y se van reeditando. Y votan. Claro, y votan. A ver, yo no debo ingresar en ese debate porque es parte del debate político, pero en algún sentido me rosa. Y los directores de entes autónomos, la Constitución no se habilita a hablar de temas de gobierno y ese es un tema de gobierno. Yo, francamente, he visto que ese argumento se ha utilizado por parte de la oposición o de algunos economistas inclusive. Sinceramente digo... Igual la oposición lo votó ahora, o sea que... La oposición lo votó, pero además me parece que hay como una especie de falso dilema en todo eso. ¿Se puede estar de acuerdo o no? Pero yo creo que no es cierto si lo que con eso se quiere postular es, eso son lo que decíamos recién con la pregunta de Analia, menos recursos para la infancia. Porque yo no sé si a nosotros nos dieran más recursos de lo que nos dan, si yo en el ejercicio de cada año logro ejecutar todo lo que nos dan. Estamos haciendo un enorme esfuerzo ahora para ejecutar un presupuesto que se incrementó en un 16% en el año 2020 en términos reales y a eso se agregan estos recursos que anualmente recibimos desde el 2021 para primera infancia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que bueno, que el gobierno tomó esa decisión pero la tomó después de haber resuelto otros temas, después de haber definido las prioridades sociales, esa es mi visión, entre ellas las de las políticas de infancia y el presupuesto del INAO, los aspectos fiscales. Entonces reitero, sin ánimo de introducirme al debate político, me da la impresión de que todas las afirmaciones son válidas pero que allí hay una especie de falsa oposición. Pablo, tenemos que cerrar. Quiero preguntarte cortito, a fines de febrero se reportó este retiro de un niño del INAO por parte de su familia sin autorización. ¿Qué pasó en ese caso? ¿Lo encontraron? No se ha resuelto, no se ha resuelto, estamos preocupados. Yo estuve ayer, ayer, en la unidad 4, en la unidad de violencia doméstica en Paso de la Arena conversando con las autoridades policiales, se está trabajando, la policía es optimista en cuanto a llegar a su paradero, todavía no lo ha logrado, pero hay datos de que han visto al niño y lo han visto con sus padres, de que el niño está bien en términos de que no está siendo sometido a formas de violencia, porque ya no lo estaba con anterioridad, el niño había ingresado por otras razones, por situaciones vinculadas a debilidades de los padres en cuanto a la capacidad de cuidados, pongámoslo en esos términos, y bueno, y esta situación se dio, no debió haberse dado. Hay responsabilidades ahí, hay algo... Desde luego que nosotros tenemos un proceso de información, de urgencia en marcha, pero en este momento, desde luego, con el propio equipo de ese centro del INAHU, lo que nos preocupa y estamos trabajando es por llegar al niño como corresponde y que el niño vuelva al hogar, y yo aspiro que eso se pueda concretar. Pablo Aldala, muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes por invitarme. Muy amable. Muchísimas gracias. Un placer. Ahora hacemos...